Buenas tardes, mi nombre es Jessica Arianna Manegas Gómez, estudiante de Ingeniería Ambiental. Les voy a explicar un poco sobre la plataforma. Vamos a ingresar a mis cursos virtuales. Damos inicio. Damos clic a Campus Virtual en inglés. Les voy a explicar en los entornos. El entorno inicial. El entorno inicial es donde tú... El entorno inicial es toda la información del curso. El entorno de conocimiento es donde encontramos la guía del sílabo. Es donde aparece la descripción del curso, guía de actividades y unidades. Vamos a descargar la guía del sílabo. Para que la miremos. Aquí encontramos el sílabo del curso de inglés, información general del curso, intencionalidades informativas, acompañante al estudiante. Tenemos las unidades, unidad 1, unidad 2, actividad del aprendizaje, estructura de evaluación del curso, co-evaluación y heterovaluación. Luego nos devolvemos. En el entorno de aprendizaje colaborativo. En este encontramos... Es donde podemos interactuar con nuestros compañeros. Donde debemos participar en los foros. Aprendizaje práctico. En el entorno práctico. Es donde vamos a encontrar todas las actividades iniciales y finales del curso. En mi evaluación y seguimiento. Es donde vamos a enviar todas las actividades ya realizadas. Para que el tutor nos califique. Gestión. Son documentos de gestión. También les voy a explicar una parte. Aquí, en la parte izquierda, encontramos participantes. Damos clic. Aquí encontramos... El grupo de trabajo. Todos los participantes. Del curso. En el rol actual. El tutor. Para conocer el tutor. Le das clic. En este caso, el usar... Armando Preciado. Nuestros tutores. También tenemos los usuarios en línea. Los compañeros que estamos... Conectados. Las últimas noticias. Que es... Es de... El cronograma... El cronograma de web conferencias. Vamos clic. Este es el cronograma de web conferencias. Que se realiza en el curso. Devolvemos. También tenemos... Eventos próximos. Son las actividades... Para mañana tenemos... Una actividad. Para el 11 de abril. 11 de abril. Navegación. Perfil. Si tú vas a actualizar el perfil. Dale en mi perfil. Le das ajuste. Ajuste. Editar perfil. Y lo actualizas. Y lo actualizas. Vamos a actualizar. Y te volvemos. También tenemos nuestro correo. Corporativo. Componente. Es para enviar... Al tutor. Compañeros. Bandeja de entradas. Todos los... Correos que recibimos. También los enviados. Borradores. En este... Este es mi... Mi correo es... es... jesic... 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 punto edu punto com aquí en administración ahí podemos ingresar para ver las calificaciones esto es un aquí les expliqué un poco de cómo utilizar la plataforma muchas gracias espero que les sirva hasta luego que estén muy bien